Y se vio mucho Ya sé que voy a hacer en las tardes que no tengo nada que hacer Jugar Genshin conmigo Eso Dígame y si llego Ah por si tengo un fácil en la tarde Pero necesito dinero, va Y así no pues no me vengo caminando Y también me hago fácil Lo bueno es que tiene un trabajo Yo te muevo Se re malo con esta arma Se nos van aquí Pobrecitos, si están manquitos Todavía son novatos Mira también el ganso disparándole a la ventana En vez de al enemigo Aguas Pobrecitos Te llego de admirar carnal A pesar de que son manquitos Sí, me quedo contra nosotros Pues güey No son de esos rafagueros Que se van cuando Vamos perdiendo la partida Mejor hay que irnos Vámonos Si seguimos así Vamos a llegar invictos Pero por favor No dejen que lo mate Híjole este No traigo un arma buena Sí, era la primera vez ¿No? Era la primera Sí, imagínate Se tardó como 10 años en caer Y no lo tiró Ah, está arriba Agua Muere Asómate viejo, asómate No se van a asomar Se van a ir para allá Con el rifle variable Usan la mira o no Dejen de lanzar bombas Allá abajo Vamos Yo sí le di Tienen a dos aquí Enfrente ¿Son dos? ¿Son dos? No, no No, Garcitos Espérate, espérate Espérate No, dos quites Ay Ay, pobrecitos Hasta me lastimó Me siento Me siento como ellos Que cuando jugamos Contra el God Raid De God's Face Y si estamos Contra el God Raid Contra el God Raid Así lo siento Así super manquisimos Super manquisimos Que no No dejan de hacer nada Siempre hay un manco No hay un manco No hay un manco Este guy No hay un manco Atrás No Espérame, espérame Espérame, espérame Porque yo no Si se cayó Si se cayó Si se cayó Cuidado Este So acá atrás De ti venía uno Pero no estoy seguro Él murió Ah Ganchito Aguas 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 Te van a Lanzar algo Disparar Mato Después de hecho Está aquí Enfrente de nosotros Si Creo que si No, de hecho Yo lo tiraron No, hay otro Hay otro Hay otro Hay uno Aquí Hay dos Hay dos Hay dos A la izquierda Vamos a salir de aquí Si 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 Esta partida La quedó Así en veinte Hay que guardarla La neta Pero No cantemos Victoria todavía Vamos bien Vamos bien Nada más No se separen mucho Él viene uno Por atrás Cuidado No se pegan mucho No se pegan mucho No se pegan mucho Nada más que uno Vaya a rematar Por favor No los deben A quemar Dios Me están sudando Las manitas Gacho Si A mí también Aguas Aguas Uno 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 Eh Te vi Pello Me llegan Me llegan Me llegan Me llegan Me llegan Déjenme Voy a cubrir Aquí Echale más huevo No porque Pegar en la En la ventana Entonces no la lances No 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 Por qué anda Comprando balas A lo wey Ahora Comprar balas A lo inteligente No Gansito Quítate de ahí Abajo ¿Estás ahí? Sí Aguas 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 No 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 Aguas No DesCOM No Los No Les Mул Aguas 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 No tengo nada de vida Ay, Dios mío Qué épica partida, eh Contra novatos Pues no se consideran novatos del todo No se peguen, no se peguen Subió Sí, yo Se me está tragando el control Ya no lo veo Ya está, arriba, arriba Aguante, aguante ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba Dos arriba, dos arriba Aguas, dos Me va a caer la Aguas, no, no, no puede lanzar algo, eh Aguas Ya le queda uno ¡Ah, bien! Corren, 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 corren Aguanten, había otro que iba subiendo Pero no, órale, muérete, carnal Ahí está ¡Sí! Ya ganamos ¡Ah, bien, bien! ¡Ahá, bien, bien, bien! Tiene la ¡Tiene la Tiene la Gracias por ver el video